Hoy yo quiero relatarles lo que un día sucedió Año 2017 fecha 4 de abril Carretera a Fuateca fue allí que aconteció Él estaba en sus labores, conducía un camión Su nombre es Lionel Martínez, lo acompañaba un pastor Pues los ofrendos le fallaron, oh qué triste situación Como iba en una pendiente veloz se precipitó Destruyéndose en segundos eso daba compasión El pastor salió y les olió en el sí, se lesionó El pastor que ahí estaba junto a otros lo auxilió Al instante lo trasladan con angustia y dolor De emergencia lo ingresaron para darle atención Muchos hermanos oraban le decían al Señor Tener misericordia tú tienes la solución Los amigos le deseaban pronta recuperación A los días regresaba a su casa el conductor Con su fe fortalecida un milagro fue de Dios Su familia lo cuidaba con paciencia y amor Más de algo estoy seguro Que mi Cristo lo guardó Pues Dios es Emmanuel Quien estuvo con Lionel Para dar el testimonio que es un Dios de compasión Seguiremos anunciando que en Jesús hay salvación